TEDIC y Cuarto Mundo, desde los rincones más calurosos del corazón de Sudamérica, hacen este podcast para todos quienes buscan en Internet un espacio donde crecer libremente, orgullosos y sin miedo. Esta es la serie Libres y Segures en Internet. Somos Nico Martínez, de Cuarto Mundo, y Fernanda Carles, de TEDIC. Lo que hacen no es caridad, lo dicen ellas mismas. Los influencers llegaron, pero ¿para quedarse? Todo indica que sí, y que cada vez más las redes sociales se van atiborrando de modismos y características provenientes de estas personalidades. ¿Pueden los influencers ser una herramienta para la ampliación de derechos? Libres y Segures en Internet, presenta a los siguientes influencers paraguayos que nos hablan de su orgullosa experiencia. ¿Qué son los influencers? ¿A qué te suena? Influencia. Generadores de influencia. Una pregunta. ¿Qué comprarías antes? ¿Un shampoo cuyo anuncio viste pegado en un poste mientras esperabas el micro? ¿O uno que te recomendó tu amiga cuyo pelo siempre llama la atención en todas las fiestas? Es fácil la respuesta. La lógica de los influencers va un poco por ahí. El influencer es una figura mediática, que puede ser ficcional o no, que genera un vínculo con su audiencia, followers o seguidores, lo suficientemente sólida como para lograr influir en sus decisiones. Decisiones que pueden ser políticas en el caso de los influencers políticos. Decisiones comerciales, en el caso de los influencers de high fashion o moda. Decisiones éticas incluso, como por ejemplo en el caso de los influencers veganes, antiracistas, activistas, etc. Pero, ¿logran esto los influencers? ¿Pueden verdaderamente influir tan profundamente en la decisión de un público masivo sin siquiera necesitar salir de sus casas? Durante gran parte del último siglo, los medios de comunicación masivos como la televisión y la radio eran los espacios principales donde este tipo de influencia ocurría. Y las personas que ocupaban roles principales en estos medios eran cuidadosamente seleccionados por grandes empresas de acuerdo a estándares bastante uniformes, tanto de apariencia como de estatus social, raza y de pensamiento, finamente alineados con el estatus quo. Hoy en día, el espacio en línea ha permitido una democratización interesante respecto a quién puede ser famoso. La diversidad anteriormente castigada ha encontrado un espacio en el mundo digital, trayendo voces diversas al debate de cómo queremos comprar, pensar, amar y existir. Es por eso que este episodio se lo dedicamos en gran medida a aquellos que hacen de su cotidiano una interpelación al sistema binario heteropatriarca. En las redes sociales hicieron su trinchera y hoy, a diferencia de ayer, una niña que duda de su identidad puede encontrar diferentes expresiones siendo manifestadas con mayor libertad. Siempre pienso que capaz que yo pueda ser, pueda ser, no sé si referencia o ejemplo, ¿verdad? Pero alguien me puede estar mirando, alguien que sea un poco más chico que yo, y puede estar diciendo que mira, sí se puede, o sea, se puede ser abierto, que no está tan jodido en Paraguay. Entonces utilizo ese alcance como para demostrar que está todo ok. No hay mucho secreto. Él es Manny del Valle, influencer paraguayo. En su cuenta de Instagram tiene más de 150 mil seguidores. Ya una referencia en el teatro y con varios papeles en su lista, Manny nos cuenta un poco de esa responsabilidad que siente al ser un ícono LGTBIQ+, en las redes. Todo el laburo que yo lo hago lo veo como personajes, pero sí, siempre me muestro de la manera más abierta posible en mis redes sociales. Uso ese espacio también como para mostrar quién soy, para hablar de ello, para mostrar cómo me llevo con mi familia, siendo abiertamente gay, ¿verdad? Y eso es como un espacio que yo utilizo para mostrar de cómo me llevo con mi familia a ser abierto. De adolescente creo que todos pasamos por etapas donde uno se está descubriendo, ¿verdad? Está descubriendo su carácter, quién es, qué le gusta, ¿verdad? Pero hoy en día te puedo decir tranquilamente que como que me agarro fuerte del lado femenino y del lado masculino que tengo, ¿verdad? Pero sin ponerme ninguna etiqueta, o sea. Así es, una fortalecida comunidad LGTBIQ+, pone a disposición de las redes. En segundo lugar, el arma más potente para refutar ideas antiderechos, la desinformación y los argumentos. Y en primer lugar, la comunidad pone aquello más íntimo y preciado de cada una, su identidad, su ser. Y la recepción, yo creo que abordando desde el humor es siempre positiva, porque al paraguayo le encanta reírse de uno mismo, pero si se puede reír del otro, mejor todavía. Entonces, cuando uno expone este tipo de situaciones cómicas en las redes, yo creo que se genera una empatía, porque es un momento íntimo también en mis redes sociales, que es como un momento íntimo que uno tiene con el celular, ¿verdad? Y como lo tenés acá y estás viendo lo que la otra persona hace, sentís que te está contando a vos. Se genera un momento tan íntimo y hay como una empatía entre ambas partes, ¿verdad? Facebook fue una de las grandes Big Tech que incorporó primero una opción de género personalizada, en donde uno puede encontrar una larga lista de identidades que le sirvan mejor a la hora de definirse. Luego, ante las diferentes discusiones sobre el tema, Facebook empezó a ofrecer un campo en blanco para que cada persona pueda encontrar cómo definirse. Sin embargo, no todo es color de rosas. Las redes sociales tienden a reducir el alcance del contenido LGTBIQ+. YouTube es una enorme plataforma de videos que no hace falta presentar. Esta plataforma alberga contenido de millones de youtubers que día a día suben videos a sus cuentas. Paul Landó es un paraguayo que, entre otras cosas, vive de esto. En cuanto a YouTube, que es la plataforma principal que utilizo, sí se sabe públicamente de que hay limitaciones cuando se hace contenido LGBT. Entonces, yo como actualmente no estoy haciendo contenido de la comunidad, no estoy sufriendo los impactos por ese lado, estoy sufriendo por otro lado, que sería por el hecho de tocar temas muy sensibles. Pero en la época que yo hacía contenido más sobre mi identidad sexual, ahí fue cuando yo empecé a ver y empecé a buscar también qué es lo que estaba pasando. Porque, por ejemplo, al poner la palabra gay o poner la palabra lesbiana, YouTube lo que hace es desmonetizar tu video de manera automática. Está en el algoritmo de que eso va a desmonetizarse por alguna razón. Ellos supuestamente ya salieron a hablar y decir de que eso se está tratando de solucionar, no quiere decir que todos los videos que sean de esa temática estén desmonetizados porque después algunos se vuelven a monetizar, pero sí hay una problemática actual más dentro de YouTube en cuanto al algoritmo de desmonetización y que hace también que impacte económicamente a quienes son creadores de contenido como trabajo permanente. Paul nos cuenta también sobre diferentes experiencias que tuvo él y conocí de suyas que trabajaban creando contenido en las redes. Si bien es un espacio en disputa que nos ofrece muchas posibilidades, hay que tener ciertos cuidados a la hora de tomar el desafío. Bueno, y con el tema de qué compartir y qué no, yo creo que tiene que ver con qué realmente... Bueno, el tema de las redes sociales es que lo que ven de ser genuinos también, pero al mismo tiempo nosotros también tenemos que ser realistas y tenemos que saber respetar nuestra propia privacidad y creo que eso a la larga trae beneficios. Porque no sé si tengo un ejemplo claro, pero por ejemplo, yo mostraba mi casamiento de manera muy libre y muy pública y cuando me separé, eso fue un tema que todos los días me preguntaban. Y una persona cuando está pasando por el duelo de separación es como difícil hablar de eso, pero la gente solo quería hablar de eso. Entonces, eso por ejemplo es algo que aprendí de quizás no mostrar tanto esa parte privada en un futuro. Porque realmente a la gente le mueve mucho el chisme y le mueve mucho la curiosidad de qué es lo que está pasando. Yo no creo que sea con maldad. Y otras cosas, qué sé yo, como estaba hablando con el tema de la privacidad de tu dirección. A mí nunca me pasó nada porque yo siempre me cuidé en ese lado, pero sí hay muchos ejemplos en internet de personas que trabajan en esto, que trabajan en internet y que gente se fue a su casa o personas les amenazaron. Y más todavía en el mundo, siendo parte de la comunidad, es como también puede llegar a ser sensible por el hecho de que hay gente que no está de acuerdo con lo que somos nosotros. Entonces yo creo que por ese lado tenemos que tratar de proteger y mostrar realmente lo que nosotros queremos mostrar. Yo no digo que hagamos una planificación, pero que seamos conscientes de que lo que nosotros contamos y mostramos en internet muchas veces queda para siempre. Entonces eso es súper importante saber porque en unos años no sabemos cómo eso puede llegar a afectarnos en nuestra vida laboral, personal o como sea. Una de las cosas que más nos comentan los creadores de contenido es cómo normalmente pasan de un activismo conciso sobre su identidad a hacer contenido diverso en donde este rasgo identitario es un complemento. Bueno, yo cuando inicié a hacer este tipo de contenidos, cuando inicié a hacer videos, sí inicié entremezclando lo que era mi identidad sexual con el contenido. Hablaba mucho de yo ser gay, de Paraguay, de la discriminación. Hablaba mucho de la realidad que se vive en Paraguay en cuanto a estos tópicos. Después cuando yo cambié la temática porque el crecimiento que yo tuve en mi canal se debió al tipo de contenido que estoy haciendo actualmente que tiene que ver con criminalística, pero lo que yo empecé a hacer no fue ocultar lo que soy, sino que contarlo de manera natural. Es más, por ejemplo, tengo un episodio en el que hablo de un asesino de Washington DC justamente y yo ahí hablo con total naturaleza de que mi esposo me contó tal cosa sobre esa historia. Sin esperar qué repercusión podría tener, porque mucha gente que se empezó a sumar al canal se empezó a sumar sin saber quién era yo, obviamente, solo por las historias. Pero tuve una recepción bastante positiva de la gente, mucha gente que no sabía que yo era gay, que no sabía que yo estaba casado. Entonces yo lo que estoy tratando de hacer, porque el nicho es completamente aparte a lo que yo soy en mi vida personal, sí trato de tomarlo con naturalidad. Y cuando hago, por ejemplo, cosas que no son dentro del canal, que es algo más producido, es como más empaquetado, está más guionado. Cuando hago cosas fuera de eso, como por ejemplo vivos en Instagram o tweets en Twitter, sí lo hago completamente con naturalidad, sin miedo a que digan los demás. Porque yo creo que tiene que ser de esa manera y más todavía teniendo una plataforma donde podemos mostrarle también a los chicos que se pueden lograr muchas cosas sin importar cuál sea tu identidad sexual. Esa es la manera en la que yo tomo y sigo haciendo en mis diferentes plataformas. Esto también permite que aquellas personas que consumen el contenido no interpreten que la identidad LGBTIQ+, implica necesariamente una militancia al respecto. Que se normalice como una identidad posible, capaz de establecer vínculos igualitarios con el resto de la sociedad. Sin embargo, estos procesos no están exentos de contradicciones. ¿No llama un poco la atención cómo una de las plataformas con tanto público de la comunidad lleva adelante ciertas prácticas muy cerca de ser considerada censura? Gran parte de estas empresas, YouTube y Facebook entre ellas, colaboran constantemente con organizaciones que luchan por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, gran parte de sus creadores siguen denunciando un trato desigual. ¿Pueden las redes sociales influir en la política? Vamos con algunos ejemplos. El 6 de junio del 2010, el ingeniero y activista egipcio Wael Gonim crea una página en Facebook llamada Todos Somos Khaled Zahid. A los pocos minutos, la página contaba con 300 seguidores, en los que fue el comienzo de una bola de nieve que creció y creció hasta hacer cientos de miles. La página hacía referencia a un joven egipcio asesinado a golpes por la policía. La viralización de los videos de la paliza recorrieron computadoras y celulares. Memes, flyers, ilustraciones, videos, fueron todas herramientas que, peldaño, peldaño, construyeron de ese hecho lo que hoy conocemos como la primavera árabe. Poco tiempo después, provocado por las protestas, renuncia el presidente de Egipto Hosni Mubarak, luego de más de 30 años de gestión dictatorial. La capacidad de las redes de viralizar y establecer discusiones sociales que casi sin darnos cuenta logran ocupar titulares y atravesar miles de chats de WhatsApp orgánicamente, nos agarraron un poco desprevenidos. Tenemos las herramientas necesarias para entender y contener el enorme potencial que implica tener en la mano un celular con la capacidad de virar la forma de interpretar un fenómeno social. Mientras pensamos esto, toneladas digitales de información atraviesan la red. Hay alguien en alguna punta del mundo que se comunica instantáneamente con otro alguien en la otra punta del mundo. La comunicación, ese puente entre una y otra, nos hizo, nos hace y hoy, gracias a las redes, nos permite estar en lugares impensados en momentos impensados. Solo el paso del tiempo podrá demostrarnos si alguna vez merecimos esta capacidad. Esta es una producción realizada por Fernanda Carles y Nico Martínez para Radio Cyborg Feminista y Puto el que lee, de TEDIC Paraguay y Cuarto Mundo. Con el apoyo de Frida, en el marco del proyecto Libres y Segures en Internet. Para más información, podés visitar nuestro sitio cyborgfeminista.tedic.org y el sitio www.tedic.org. La edición de este podcast estuvo a cargo de Belén Jiménez. Agradecemos la colaboración de Manny del Valle y de Paul Landó como entrevistados para este episodio. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons. Reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta. La canción de la introducción y cierre de este episodio es Clap Back, de Quetzal. Esta canción cuenta también con licencia libre CC. La canción de la ley 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 Gracias.